El sentido fundamental de las Olimpiadas es hacerlo participar a los alumnos que están cursando quinto año con los conocimientos de los cuales ellos disponen una evaluación o sea simular un examen en una facultad donde de pronto ellos se ven de alguna manera impresionados por estar presente en un aula, estar siendo evaluados en una facultad y acompañándolos permanentemente en ese proceso no solamente desde la facultad sino también con el acompañamiento de los docentes del nivel medio y con la tarea que ellos nos ayudan para que se los entrene, se los capacite a partir de un material que nosotros tenemos elaborado y que se lo entregamos a los docentes para que ellos lo elaboren y hacerlos participar de una actividad en la cual vienen los días jueves y viernes, vienen dos días a la facultad, durante la mañana se lo evalúa, durante la tarde se cuelga en la página, quienes avanzan en este tipo de exámenes consiguen poder asistir al próximo examen, el próximo examen es el día viernes y durante la tarde del día jueves acostumbran específicamente a reunirse con los docentes del nivel medio que los vuelven a capacitar y elaborar para tratar de producir su examen final y también este juego como todas las competencias necesariamente para poderlos incentivar lo llevamos a través de un premio, ese premio es una beca para aquellos que van a asistir a nuestra carrera, a aquellos que se van a inscribir en nuestra carrera y que están en los primeros puestos, primero, segundo y tercer puesto, consiguen una beca durante el año siguiente y de esa manera existe de alguna manera motivación e interés de parte de los alumnos. Este tipo de actividades le permite, digo yo un poco al alumno, ir conociendo cuáles son las características de las materias que van a tener que acceder y a su vez la posibilidad de que los docentes le estemos brindando un conocimiento de cuál es el alcance, cuál es el significado, cuál es la tarea profesional que desarrolla, tanto sea el contador como el licenciado en economía.